En el lado poniente del Muelle Santa Catalina encontramos el Arbia Pesa, más de 185.000 toneladas y en él viajan 5.200 cruceristas. Justo enfrente en el atraque naciente vemos el Speed Vergen de apenas 7.000 toneladas de peso y capacidad para 150 pasajeros. Todo un gran hotel flotante frente a un pequeño buque de expediciones. Donde los barcos grandes no entran es a donde vamos nosotros, explica el capitán de este barco de bandera noruega. La Antártida, Galápagos, Alaska y ahora África Occidental y Cabo Verde. Va a ser impresionante, dice, porque es la primera vez en la historia que dirigen su proa a este destino con la intención de ofrecer a sus aventureros una experiencia única. Fondeamos el barco y tenemos ocho Zodiacs para ir a las playas donde realizamos excursiones a pie en ambientes reales. Y eso gracias a un puente de mando con la última tecnología capaz incluso de detectar icebergs. Hará cuatro salidas de aquí a marzo con travesías de dos semanas de duración. Es la primera vez que un barco de expediciones estará basado en el puerto de la Luz y de las Palmas. Abriendo zonas nuevas como es el tema de África, Cabo Verde, etc. Creemos que es un producto interesante y esperemos que lo copien. Este buque no tiene discotecas, ni tiendas, ni piscinas. A bordo, biólogos dan charlas de los exuberantes hábitats que visitan, su fauna o el fondo marino. Todo en un ambiente familiar y disfrutando de una variada cocina donde no puede faltar la joya de la gastronomía noruega.